hola qué tal chicos bienvenidos a su canal nuevamente al manzacolor y en su sección apreciada de reaccionando a se me ocurrió que debería comenzar por reaccionar por a mí entonces nos vamos a ir siete años atrás cuando yo tenía 24 añitos 24 más 7 son 31 verdad bueno acabo de cumplir 31 el mes pasado el 18 yo sé mucha gente dice que veo más viejo pero no me importa porque mi alma es de niño bueno como sea voy a comenzar por reaccionar el día de hoy a un vídeo que tiene 334 mil vistas de 7 años que es un vídeo que subí y hasta el año volví a subir otro porque cuando lo subí ni cuenta me di que estaba subiendo de 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 vistas y de suscriptores para cuando me di cuenta ya tenía cinco mil suscriptores me parece en ese entonces y este me emocioné mucho en aquel allá entonces lo que voy a hacer es reaccionar en ese entonces chicos yo tenía si acaso como dos años de ser estilista de colorista porque los enojan si digo estilista también este entonces voy a reaccionar este vídeo voy a checar que hice bien que hice mal y qué onda porque no me acuerdo este vídeo es más de hecho cuando me comentan en este vídeo ni con ni les contesto porque ni sé que hice ni me acuerdo de hace siete años que no lo veo solamente lo vi el día que lo subí y fue todo lo edité no me acuerdo pero fue todo lo que hice este y vamos a vamos a ello vamos a ver qué onda ok entonces vamos a comenzar por ver los comerciales hola qué tal el día de hoy les voy a enseñar cómo matizo mi flequillo y tropete ahorita está un poquito amarillo no se nota mucho pero ahorita les pongo unas fotos entonces me parezco es muy poco lo que vamos a utilizar muy poco material esto lo pueden utilizar cuando les pidan las mesas coloplata es muy fácil no a veces compro no el tinte que es supuestamente ahora traigo casi el mismo look pero en ese entonces casi no hablaba y qué otra diferencia hay si no estaba poco más gordillo o estoy igual pero si estaba más chaparrito ahí medía como 178 ahorita me dio 183 o sea que si terminó no de crecer un poquito de mi salón citó muy muy viejito muy muy pobrecito muy humildito pero me daba mucho gusto tenerlo este me encantaba mi salón citó de hecho ahí vivía y tenía un sofá cama que se hacía pues como y ahí dormía yo este durante la noche la razón que hice eso fue porque estaba en un área medio mala mala y media más bien y robaban y tenía miedo que me robaran ahí mis poquitas cosas que yo tenía este pero si ahí vivía yo este qué les puedo comentar sobre ello los mueblecitos que ven ustedes ahí como la silla que está a mi lado derecho al lado izquierdo la alta son se las compré un amigo que su mamá era estilista ya en los años sesentas o setentas y las tenía ya abandonadas y me las vendió bien baratas creo que como en dos mil pesos en ese entonces las sillas y luego me vendió unos mueblecitos una silla para uñas mesa tengo me acuerdo de cada una de las cosas que están ahí es de los banners me lo regalaron en la bodeguita para los que son de chihuahua la lámpara la compré en las segundas en un bazar se me hace y las sillas rojas las compré me las regalaron esas sillas rojas ya me acordé o eran de una prima y se la robé bueno como sea ahí está se goteaba bien feo ese lugar eh y luego era bien caliente ay no bien horrible bueno vamos a continuar viéndolo y este a seguir reaccionando o a decirles lo plata y que dan amarillas de cualquier manera eh lo único que vamos a utilizar es shampoo violeta intensificador violeta un poquito de peroxido de 10 el tono base que es el 9 y nada más y pues su protección donde van a mezclar todas esas cosas ¿cuánta seriedad tiene ese hombre? si yo pudiera ir y verme en ese entonces este me sorprendería ver que era bien serio ahí en ese entonces ay si como me ven ahí de serio así era hasta no me pegaba la loquera tanto químico estar inhalando los humos me está dolido loco eh andaba muy güero yo de mi copete eh y según yo ahí ya lo traía deslavado entonces iba a proceder a matizarlo andaba pelón todo y nada más tenía pelo aquí eh no van a creer que era un corte bien hecho nada más traía el copetillo ahí blanco ay como me creía yo con ese copetón vamos a seguirle espero que les guste es muy fácil rápido y sus clientes van a quedar muy contentos salen miren como pueden apreciar aquí mi recipiente mi brochita este es el tono violeta que utilizo de la marca AMBEL ese tono es es un intensificador violeta punto 2 y el bol que ahora les digo bol ahí era el trastecito o el el recipiente perdón así eh tengo mucho tiempo con él si se fijan nada más utilizo cualquier cosita eh este es mi shampoo percapelli muy bueno puro matizador solo si lo utilizan solo pues se las deja bellecitas este es el tinte mi base eh peroxido de 10 este sí es más que no les dije y aquí mi secretito les echo un poquito de seda para hidratarme el cabello porque si lo traigo muy muy maltratado sale aquí yo aún no conocía el estrés de hacer cabello aún no me pegaba esas ansiedades locas que me pegan hoy que es la razón por la cual ya no hago casi cabello este te toma años entender que no puedes dar todo por tu trabajo porque luego tu cuerpo lo resiente te afecta y es algo que lo necesitas tu cuerpo para trabajar pero si le estás dando una carrilla bien dada te lo vas a acabar y te vas a enfermar y te va a dar diabetes aparte de lo gordo que yo si pudiera como les digo regresar y decirme a mi mismo mi mismo te va a dar diabetes por tanto estrés y tanto pan y tantas flautas que te comes de local de enseguida mi mismo descansa mi mismo no trabajes de 8 de la mañana a 10 de la noche mi mismo no te creas tanto porque me creía pobretón y todo lo que ustedes quieran pero me creía mucho y les voy a explicar que estoy haciendo aquí porque casi creo que ni les expliqué por qué porque no sabía por qué lo estaba haciendo el shampoo lo que hace es abrir cutículas entonces permite que haya penetración de tinte el matizante violeta o el intensificador que estoy utilizando lo que va a hacer es hacer más morado el tinte y el shampoo también le va a dar ese toquecito morado entonces probablemente me haya quedado morado ya no hago eso no lo necesito porque en ese entonces andaban de moda las mechas de tigre y las tienes que hacer las mechas de tigre las mechas de cebra perdón me equivoqué animal entonces tienes que dejarlas bien blancas y bien pegadas a la raíz y matizarlas rápido para que queden blancas y no se te fueran a hacer moradas o grises ahora trabajo muy distinto porque empiezas a cambiar tu mentalidad con los años y empiezas a entender que no todos son rayas y que también existe la como se dice también existe la dimensión en el cabello existen los contrastes existen las iluminaciones todas esas cosas todo lo bonito que es en la colorimetría existen los dorados muy preciados que mucha gente no los valora y creen que nada más lo plateado es lo que vale y es lo único que está bien hecho etcétera bueno entonces por eso hacía esta cosa yo tan extraña si funciona o sea si lo hacen va a funcionar pero nada más un ratito en el cabello y se acabó pero aquí lo voy a mencionar en mi tutorial que fue mi primer tutorial más o menos hecho porque hice unos rayitos antes de este y pues no estaba tan bien hecho pero ahí va miren aquí ya puse este no está bien hecho pero está menos peor que el otro lo que es el shampoo violeta de este lado el intensificador violeta aquí es el tono base y eso es el peróxido y acá arribita no se alcanza a notar mucho por eso es la acera le voy a tomar una foto de todas maneras para que vean las cantidades es muy muy poco pues también es muy poco lo que me voy a aplicar yo pero ya en cantidad más grande pues ya ustedes le van tanteando de violeta se tienen que tener cuidado de lo que es el intensificador ya nada más puse un chochito una bolita chiquita ni un centímetro ni medio pues ustedes ya van a ir viendo cuánto usar conforme vayan utilizándolo a mí me funciona muy bien espero que ustedes también sale ahorita me lo aplico y luego ya les enseño cómo me va avanzando el proceso miren aquí estoy haciendo mi mezcla y ya nada más lo voy a aplicar normal como si fuera un un tinte nada más pues sí es un tinte pero me refiero a la aplicación notése mi corte tan fregón que traía que me metí creo la 2 o la 3 y me dejé mi copete porque yo quería tener el copete blanco cosa chistosa es donde me están saliendo todas las canas tanta decoloración la piel el poro guarda memoria no se crean no sé pero justo donde yo me hice me hacía mis mechoncillos es donde me están saliendo las canas nada más nada más sí no es baño de color no es nada de eso no es que se aplica en seco da mejor resultado si lo aplican en seco de igual manera este lo he aplicado en un shampoo es un poquito más tardado pero sí funciona una opción muy buena para salir rápido de las mechas y dura bueno la última vez me duró dos semanas por lo general los tonos platados se caen rápidas pero este sí me duró dos semanas este lo único que hago es un pequeño masajito para que ven impregnado y ahí lo dejo unos que serán cinco minutos nada más para ver ahí no sé si se alcanza a apreciar ahí va haciendo el cambio y se empieza a ver moradita pero acuérdense que eso solamente por el color que tiene lo que me apliqué pero ya lo enfagan y ya queda otro tono para que no se hagan asustar si empiezan a ver muy morado pues de cualquier manera otro tip muy importante cuando planchan el cabello este barren el color entonces si les llegan a quedar un poquito moradas y se asustan pues le dan una planchada con la plancha un poquito caliente y barren el color tal eso es muy real si ustedes se planchan el cabello barren el color no nada más el matiz se va a caer todo lo que traiga entonces pueden hacerlo en caso de una emergencia que les quede como como este como minion morado pueden barrerlo y se acabó y ya se hizo este pero de preferencia esto si lo llegan a hacer y se les ocurre hacerlo bajo sus propias su propia como se diga me entendieron ustedes háganlo en la tina y lo lavan rápido porque si se pone morado el pelo y no se quita si se quita con la plancha pero queda veteado entonces ustedes sabrán que onda Martín del pasado Martín del pasado no pensaste cuando hiciste este video no se crean si pensé este video los subí con el afán de ayudar no de no de querer ganar dinero en youtube yo no sabe ni que se ganaba dinero en youtube ahora sé que se gana por eso aquí ando taloneándole porque está canijo el caso es que lo hice con muchas ganas de enseñarles lo que estaba haciendo ok vamos a seguir viendo el desastre de Martín del pasado a ver que onda pues si le vamos a seguir masajeando hasta que cambie bien este es el color que me quedo pueden ver todo el destello un poquito moradito pero pues se me va a caer pronto un día o dos este ese es el color que nos quedo no pueden decirle sabes que te va a caer morado un día no porque a veces van a un evento a veces van derechito aquí se van a una cena yo que se entonces este en caso de que les llegara a pasar esto que les caer un poquito el destello de violeta a mi si me gusta como me quedo pero si a ustedes les llega a caer morado o la clienta les dice sabes que está muy morado no me gusta así agarran poquito este de colorante con shampoo y de una nadita de peroxido le dan una emulsión rápida enjuagan y lo quitan la otra es con la pura plancha la ponen bien caliente y con eso barran el color no está bien que hagan eso el barrido de color si es posible y si se puede hacer nada más que aquí yo era bien ignorante todavía y no sabía que aunque sean 5 minutos puedes elevar la base entonces si aplicaste un tinte de base de altura 5 y haces esta emulsión o este decapash en el cabello lo que va a pasar es que vas a terminar dejando la base un tanto rojiza o dependiendo el color que tenga entonces no solo te vas a llevar el color de los rayos o el exceso de pigmento sino que te vas a llevar también el color de la base y huaquis y que horrible entonces no es como que muy recomendado hacer eso solamente en casos muy extremos que ustedes sepan que con otro matiz no van a poder quitarlo si háganlo pero de otra manera mejor no ok pero las podría sacar de una pul espero que les haya gustado y pues este fue el resultado lo dejé seca hace unos 3 minutos nada más y a ustedes le calculan más o menos cuánto lo quieran dejar y pues nos puso video de comercial y se acabó se acabó mi video se acabó pues estoño lo que les quiero enseñar el día de hoy sobre esto ok chismeamos un rato o qué onda este pues nada se me hace se me hace bonito reaccionar a mi video no es ni siquiera una reacción es analización analizando me gustó verlo porque me acuerdo de donde vengo me acuerdo hacia donde voy no no se crean lo del cabello yo no creo que sea algo que yo vaya a hacer toda la vida más que nada porque yo no tolero mucho a la gente soy muy enojón de repente no no tolero no soy psicólogo para aguantar a la gente entonces se me hace algo como que un poquito difícil para mí no me veo haciéndolo toda la vida me veo haciéndolo de hobby como lo estoy haciendo ahorita una vez sí cinco veces no una vez al mes una vez cada 15 días una vez cada año algo así pero de eso hacerlo todos los días y volver a poner un salón y todo eso no me dejó muy dañado mentalmente como pueden ver hacer esto todos los días me dejó muy agotado en cuestión de ansiedad de estrés esto no es para cualquier persona mucha gente cree que que ser estilista es para alguien que no sabe hacer nada pero la verdad es que tienes que tener talento y si no aprender cañón y desarrollar una técnica que te ayude por la falta de talento porque si se puede hacer una o la otra puede ser talentoso puede ser artístico y puede ser con una persona muy diestra y cualquiera de todas ellas funciona pero una cosa que tienen que tener todos 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 es mucha paciencia y muchas ganas de humillarte porque es un trabajo donde las clientas a veces vienen bien alzaditas ahí discúlpenme que se los diga pero hay unas gentes bien odiosas nefastas que no se puede no se puede con una persona así si no tiene los tamañotes y las mujeres los ovarios impuestos como dicen no se puede es un trabajo bien estresante veanme a mi mismo en el video estoy tan estúpido aun creo que aun creía en santo claus que feliz navidad a todos este es un video casi navideño por eso ando de rojo también este que es un trabajo bien difícil es un trabajo muy bonito muy remunerado pero es un trabajo muy difícil acá en la cabeza muy pesado y pues nada eso es todo por el día de hoy me cayó el shawistle que estén muy bien gracias por ver el video suscríbanse compartan y ahí estamos los quiero mucho de nuevo feliz navidad a todos que estén bien bye